La lepra es otra enfermedad muy importante. La lepra, como se conoce también como enfermedad de Hansen, es una enfermedad histórica, para algunos bíblica, por los relatos que existen en este libro respecto a la misma enfermedad. Para muchas personas, o muchas personas creen que no tenemos ya lepra, que no hay casos, pero no es así. Nosotros en el Departamento del Tolima, cada año diagnosticamos entre 15 y 20 pacientes nuevos para la lepra. La lepra tiene una situación especial. La lepra no es mortal, no causa per se muerte, pero la lepra es una enfermedad que genera mucha discapacidad si no se diagnostica y no se trata a tiempo. Es decir, un paciente al cual no se le haga tratamiento para la lepra, poco a poco y muy lentamente va generando discapacidades, sobre todo por afectación de los nervios periféricos, va generando deformidades, compromete la sensibilidad del cuerpo, como les digo, sobre todo de los miembros superiores e inferiores, va deformando algunas partes del rostro, de la cara, y como es tan de lento crecimiento, a veces la persona no se da cuenta. Como las lesiones de la lepra, características generalmente son manchas que pueden ser de cualquier color, pero la característica especial de esas manchas es que no duelen, no rascan. Al no doler, muchos pacientes no acuden al médico porque igual esas lesiones no duelen. Y el hecho de no doler es donde se genera el principal problema, porque las personas presentan heridas, se cortan, se queman y no sienten. Y al no sentir, generalmente esas heridas se infectan, se sobreinfectan y empieza a haber un problema crónico de la piel. Tanto la tuberculosis como la lepra tienen un tratamiento, es un tratamiento gratuito. La tuberculosis en promedio dura seis meses de tratamiento, en lepra en promedio duran 12 meses, un año, pero las dos, dependiendo del tipo de enfermedad, puede durar hasta dos años de tratamiento. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las personas no se toman el tratamiento de una forma adecuada o cuando avanza muchísimo la enfermedad. La invitación entonces es que las personas que tengan lesiones crónicas en la piel, que de pronto inclusive muchas veces ya han ido a donde el médico o a las farmacias y le han dicho que es una dermatomicosis y no mejora, es importante que miren la sensibilidad. Si no sienten dolor o no son capaces de identificar, diferenciar el frío, el calor en esas manchas, deben acudir al médico y que el médico examine y determine si es una probabilidad de lepra, que es una enfermedad que es curable, siempre y cuando hagamos un tratamiento en ese momento. Lo mismo para la tuberculosis, un tratamiento totalmente gratuito. La Secretaría de Salud entrega el tratamiento a los pacientes que lo requieran. Entonces la invitación es para que las personas acudan al médico cuando encuentren alguna de esas sintomatologías compatibles. La Secretaría de Salud entrega el tratamiento a los pacientes que lo requieran. La Secretaría de Salud entrega el tratamiento a los pacientes que lo requieran.